El diputado provincial Carlos Delfrade, del Frente Social y Popular, ya lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Delfrade Andrés Batistela lo saluda. Gracias por atendernos. Hola Andrés, es un gustazo charlar con ustedes, como siempre. ¿Cómo andan? Muy bien, el gusto es nuestro, Carlos. Bueno, queríamos primero mencionar, porque estuvimos hablando un poco de esto arrancando el programa, el fallo que permite que Traferrique, que pueda ser imputado, procesado, juzgado, sin necesidad de que la Cámara le quite los fueros, Carlos. Sí, en realidad el fallo del doctor Mascali tiene, primero, una gran valentía política, en segundo lugar yo creo que es un abierto cuestionamiento a la mayoría de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Santa Fe, que junto a lo más conservador de los partidos políticos mayoritarios de la provincia han conformado desde hace años lo que nosotros llamamos el PUS, el Partido Único Santafecino, en donde la provincia se está hundiendo en una ciénaga de conservadurismo, y a partir de esta decisión rompe con lo que significaba tener atrasada a la provincia en 59 años, porque la Constitución de 1962, en un marco de permanente golpe de Estado, había pensado en el artículo 51 la protección del fuero de los legisladores para que no sean investigados ni, por supuesto, detenidos, pero eso tenía que ver con la insoportable levedad de lo que era la democracia en aquellos momentos. Por eso eso fue superado, y hoy lo que hace el fallo del doctor Mascali es poner a la provincia de Santa Fe en el mismo terreno, en el mismo escalón que todas las demás constituciones de la provincia y del Congreso de la Nación, donde cualquiera de nosotros, como corresponde, puede ser investigado, indagado y acusado. Después habrá que ver la magnitud de lo que se está investigando para ver si hay que sacarle los fueros y ser detenida una persona, pero me parece que lo que hace Mascali es muy interesante, se terminan los privilegios, se terminan los fueros en la provincia de Santa Fe, y eso es realmente importante, porque los privilegios socavan la democracia, destruyen la transparencia, destruyen la igualdad ante la ley, y necesitamos de una buena vez tener en serio la posibilidad de que haya algo parecido a la igualdad en la provincia de Santa Fe. Carlos, el otro tema es que recibieron a funcionarios del servicio penitenciario después de la escandalosa fuga de Piñero, que bueno, todavía hay internos que no pudieron ser recapturados, y ¿qué fue lo que se pudo escuchar por parte de Galvez y no me acuerdo el apellido del subsecretario? Bueno, ¿qué fue lo que dijeron? Bortolosi, Bortolosi, ¿qué fue lo que expresaron? Sí, allí hay distintas cuestiones, pero en el primer lugar lo que hay que decir que a mí lo que me interesa diferenciar y que la gente lo tenga en cuenta, que la fuga es algo extraordinario, es un hecho extraordinario. A mí lo que más me preocupa es lo ordinario. Lo que pasa todos los días en los penales de la provincia de Santa Fe, en donde capos de bandas de narcomenudeo, que son siempre narcopoliciales en la provincia de Santa Fe, tienen la enorme facilidad de mandar órdenes a la gente que está afuera para matar gente en los barrios de Santa Fe, de Rosario, de San Lorenzo, de Villa Gobernador Galvez, de Reconquisto, de Rafaela. Eso es lo que más me interesaba saber, eso es lo que le pregunté, no tuve respuesta. También tuve respuestas sobre los nichos de corrupción dentro del servicio penitenciario. Algunos son tan oscuros y tan densos que algunas trabajadoras del servicio penitenciario han denunciado a sus jefes por abuso sexual. Y lo más tremendo es que las mujeres trabajadoras terminaron en la calle y los jefes ascendidos. Es decir, hay una especie de autogobierno del servicio penitenciario. Sobre esto tampoco tuvimos explicaciones. Y lo que más se escuchó, porque además lamentablemente es la matriz filosófica de muchos sectores que hoy están en la política mayoritariamente hablando en la provincia de Santa Fe, la idea es que la superpoblación carcelaria de la cual se habla, 6.975 personas están presas hoy en la provincia de Santa Fe, en realidad es un problema para algunos de una mayor tecnología y para otros de mayor cantidad de lugares para alojar presos. Yo creo que cuando discutís cantidad de presos, en realidad está marcando un gran fracaso. Lo que necesitamos es que la gente no delinca, que no se produzca el delito. Y sobre eso la verdad que se escuchó muy poco. Y después hubo una anécdota tremenda que se contó en uno de los pabellones de Piniero hay presos que ordenan su propia comida, que gambetean la comida del servicio penitenciario como si estuviera absolutamente liberado. Es una cosa increíble, dije que era gravísimo para mí. Era la comprobación de que hay una gran desigualdad, que hay presos absolutamente VIP en la provincia de Santa Fe, y esto admitido por la gente del servicio penitenciario, para mí fue un hecho gravísimo y que salió de esa charla que tuvimos ayer con los integrantes del servicio penitenciario. Yo no creo que la seguridad se resuelva por mayor tecnología, sino por la eliminación de los nichos de corrupción de la fuerza de seguridad, de perseguir la circulación del dinero, la famosa ruta del dinero, que jamás llega a ser ni siquiera una cortada a la hora de investigar, porque hay 18 investigaciones sobre lavado de dinero en la provincia de Santa Fe, cuando supuestamente, según el Frente Progresista, se desarticularon 60 bandas en 4 años y lo que lleva al gobierno de Perotti se desarticularon 30 en un año y medio, con lo cual 90 bandas y 19 causas solamente en la provincia por lavado de dinero nos están tomando el pelo. Nadie sigue la ruta del dinero, insisto, ni siquiera es una cortada del dinero. Así que me parece que estas cuestiones hay que plantearlas. Yo les agradecí la sinceridad, pero además necesito algo que es fundamental. El mayor número de presos y presas en la provincia de Santa Fe son muchachas y muchachos por debajo de los 30 años. Y lo que yo le preguntaba, porque es fundamental para mí, saber cuál es el grado educativo con las cuales llegan estas personas a estar presas. Y cuál es su actividad laboral, porque te vas a encontrar con qué. La mayoría son, por supuesto, sectores empobrecidos, pero además preocupados y a la vez que no han terminado ni siquiera en muchos casos la escuela primaria. Entonces, lo que hay que producir no es agrandar cárceles, hacer nuevas cárceles, poner tecnología en las cárceles, sino democratizar el acceso a la educación, democratizar el acceso al trabajo, para que justamente las muchachas y los muchachos no caigan presos. Porque además la mayoría de los presos, eso sí nos dijeron, son presos por una primera causa. Hay muy baja reincidencia. O sea que es mentira eso que se dice habitualmente de la puerta giratoria. No hay puerta giratoria. Hay primeros delitos que terminan siendo el fin de muchas vidas que pudieron haber tomado un camino directamente vinculado a lo legal, a lo bueno, y eso no está produciéndose. Por eso es tan interesante el debate sobre lo que está pasando hoy en las cárceles. Pero insisto, me interesa más lo ordinario cotidiano que lo extraordinario que fue la fuga del otro día, el 26 de junio, allí en Piñera. Carlos, ¿hay muchos presos sin condena en nuestros penales? El 50%. El 50% como mínimo es lo que nos dijeron los funcionarios del servicio penitenciario. Pero a la vez, este es otro dato muy importante que hay que tener en cuenta, hay muchísima gente con prisión preventiva. Y muchas veces la prisión preventiva no solamente es sinónimo de no tener condena, sino que muchas veces la prisión preventiva empieza haciendo un castigo sin que se resuelva la situación de fondo. Y eso no está bien, porque termina produciendo hacinamiento en los penales, y la gente, por supuesto, intenta resolver eso como se puede, pero me parece que, insisto, poner gente presa para hacer ver que hay una mano dura, me da la sensación que es una cuestión demagógica para mucha gente que entiende, lamentablemente, que la justicia no debe existir como tal, sino que debe existir una especie de venganza, y de que aquellos que se han equivocado, que han delinquido, simplemente la pasen muy pero muy mal, sin creer en la idea de la Constitución Nacional que las cárceles puedan servir para la resocialización de las personas. Claro, y ¿cómo entender esa demora por parte de la justicia en dictar sentencia para el 50% de quienes hoy están presos, Carlos? Por un lado, insisto, la cuestión de la prisión preventiva como algo que se repite me parece una muy mala decisión, porque es un castigo que sin profundizar ni siquiera genera justicia, genera incluso más bronca, más irritación, no tiene mucho sentido. Y después, la cuestión de las condenas, que falta mucho tiempo para revisar y por qué tenemos la mitad de la gente sin condenas, me parece que tiene que ver también con que muchas juezas y jueces trabajan bien y hay otros que no lo hacen. Y eso está generando que la mitad de 6.985 personas no tengan condena hoy en la provincia de Santa Fe. Ese es un tema que sí tiene que ver con la cuestión judicial. Claro. Carlos, último tema, y me meto en el tema electoral y la formación de alianzas. ¿Se cayó la alianza con el sector de Rubén Giustiniani? Vamos a ver qué termina siendo, porque el 24 de julio es la última fecha para presentar la candidatura, nosotros seguimos insistiendo en lo que veníamos trabajando, por otra parte, en una idea de trabajar con Rubén como candidato a senador, nosotros en el lugar de diputado, esa era la idea, también sumar a la gente de Ciudad Futura, así que hasta el último día, hasta el 24 de julio, nosotros vamos a seguir insistiendo con darle a la provincia de Santa Fe una expresión por afuera de los grandes partidos y que además diga algo sobre el momento dramático de la Argentina, en donde hoy estamos en una semicolonia, la Argentina es capaz de votar a sus autoridades, pero no tiene sus riquezas en el pueblo argentino, se extranjerizan, el debate por el río Paraná, el debate por Vicentín, con esto hay que recuperar la mayoría de la riqueza del pueblo argentino para el pueblo argentino, tenemos 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, somos una semicolonia, así que hay que debatir en profundidad esto y me parece que lo que lo podemos hacer es este sector que, insisto, para mí tiene que estar la gente de Rubén, la gente de Ciudad Futura y nosotros. Vamos a insistir hasta el último día, aunque por ahora lo que se ha notado son más que nada inscripciones para hacer elecciones y listas en cada municipio y en cada comuna de la provincia de Santa Fe. Claro. Carlos, le agradecemos como siempre su tiempo, muy amable, la seguimos en cualquier día. A vos, Andrés, que la pasen muy bien, hasta cualquier momento. Un abrazo. Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Social y Popular, bueno,